Hace un año el compañero Sebastián Pino, el 16 de agosto me parece que llegó a estas tierras. Esto es parte de lo que fue el lago de Texcoco. Todo lo que alcanzamos a ver a nuestro alrededor era parte del lago de Texcoco. Desde hace 16 años nosotros hemos estado en resistencia, en lucha constante contra un proyecto que hoy parece ser que se está concluyendo. Que es el proyecto del aeropuerto. Un proyecto que sabemos está destinado a fracasar por sí solo, ya no porque nosotros lo digamos, sino por sí solo. Las condiciones no solo del suelo son las que no permiten que se desarrolle un proyecto de esa naturaleza, sino las propias condiciones en las que vivimos dentro del Valle de México. Quiero decirles que toda esta parte que observan al fondo, más o menos a un kilómetro quizá, es la parte de la barda perimetral. Esta zona donde estamos ubicados se llama El Paraíso. El año pasado todavía observaron espejos de agua en esa zona. Ahí, adelante hacia el sur, digamos, es lo que fue el lago Jalapanga. Un espejo de agua gigantesco donde llegaban las aves migratorias desde Canadá. Y ahora ya no tienen dónde llegar. El gobierno presenta un proyecto aeroportuario como un proyecto sustentable, un proyecto que será el mejor a nivel mundial, pero no dice los daños que está ocasionando. Está devastando los cerros de todo el Valle de Teotihuacán. Está llenando las minas de lodos contaminados en la zona alta de Texcoco, de la montaña. Entonces, eso no lo dicen, pero eso es lo que está provocando. Y por eso nosotros luchamos, porque ya no es un problema solo nuestro, es un problema de todos. Y si metemos más a fondo, ¿qué hay detrás de todo esto? Corrupción, corrupción y más corrupción. Enriquecimiento de los de siempre. Nosotros no queremos dinero. Nosotros queremos simplemente vivir tranquilos, vivir en paz. Cuando estuvimos acá con Vandana Chiva, uno como agrónomo percibe que es un área muy, muy, muy importante. No solo importante desde el punto de vista histórico. Una gran ciudad existió acá. Pero por qué existió esa gran ciudad donde nos dijeron que hay ruínas, donde hay los volcanes. Esto es un área donde el hombre saca su alimento. Pero que hombre es ese que saca el alimento de la tierra? Cualquiera podría hacer eso. Pero hay un hombre muy especial que saca el alimento de la tierra. Toda la sociedad allá afuera confía a él la necesidad del alimento. El científico que está en la universidad no se preocupa con qué va a llegar a la mesa. Él sabe que a las dos, las tres o las cuatro, él va a tener lo que comer allá a la mesa. Hay una persona muy especial en el mundo, una familia muy especial, que es el campesino, la campesina y sus hijos. Ellos tienen la función, y esa función tiene un nombre, ellos estudian eso. Se denomina función ultra social de producir el alimento de todos. Por eso el campesino es una persona muy especial. Él produce ese alimento. Y esa función ultra social es importante porque comemos aquello que no hay más en la naturaleza. Nosotros hacemos nuestro alimento. Son poquísimas espécies de seres vivos que hacen ese alimento. Son abejas, arrieiras, hormigas arrieiras y termitas. Esos seres, ellos hacen su alimento. El otro es el hombre, el humano. El humano hace su alimento. Entre los humanos es una parcela, los campesinos. La industria no quiere. La industria vende la falsa idea de que ella produce alimentos. No, ella no produce. Quien transforma el sol en alimentos es una mano milagrosa de un campesino. Es él que transforma el rayo solar en maíz, en fríjol, en arbejas. ¿Entiendes? En carne, en huevos. Y nosotros tenemos que saber que eso es un valor supremo. ¿Por qué? Porque sin tener alimentos, ningún ser vivo consigue sobrevivir. Nuestra sobrevivencia está en la mano de las campesinas. Hoy la industria de alimentos tiene un plan. Es un plan diabólico. Ustedes lo pueden ver desde el inicio del siglo. Pueden ver en las palabras de Kissinger. Quien domina los alimentos dominará el mundo. Él dijo eso. Está escrito en los documentos. Hoy las grandes corporaciones saben que el gran enemigo de las grandes corporaciones es el campesino. Él, César, lo dijo. Y nosotros tenemos que percibir eso. Nosotros estamos en un lugar que es un lugar sagrado. Es un lugar de mucha luz, de mucho valor. ¿Entiendes? Acá hay obras hidráulicas de más de mil años. Acá hay un valor. Hay agua manejada con mucha inteligencia. Entonces, este local tiene su significado. Cuando yo como técnico, como agrónomo, vi acá, la saldo dice interesante. Se puede hacer acá, traer algo. No es una semilla común. Es una semilla que existe acá. Existe. Existe en Argentina como nativa. Esa semilla es muy antigua. Esa semilla fue utilizada por el gran conquistador de Australia. El explorador Cook, que descubrió Australia. Él tenía la mitad de su pueblo, de sus marinos, como escorbutos. Ustedes saben que escorbuto, uno pierde la visión, pierde los dientes, por falta de vitamina. Y ellos, cuando empezaron a hablar con las comunidades nativas de Australia, y decían, ustedes no tienen nada. Y ellos le ofrecieron esto. Dicen, no, no, no. Coma eso. Por eso la espinaca de Nueva Zelanda es muy famosa en el mundo para combatir la mala nutrición, la falta de vitamina. El escorbuto, que es una falta de vitamina, que le hace caer los dientes, le hace la ceguera. Esta planta, ella le gusta la sal. Si nosotros sembramos ella donde hay sal, ella va a sacar la sal. Ellos todos van a multiplicar ella. Tiene una ventaja. En 120 días usted va a poder cosechar. Y los ramitos, se puede sembrar, también nace. Entonces, usted puede multiplicar eso de una forma a multiplicar con todos. Porque si hacemos eso en un suelo que es muy salinizado acá, un año sembrando y sacando la sal, nosotros podremos sembrar otras plantas que ustedes tienen acá, como abonos verdes, como la iguerija. Entiendes? Yo vi varios peces de iguerija en la orilla. Usted puede sembrar algunas otras leguminosas que ahí sí van a nascer porque ya tienen menos sal. Y ustedes podrán hacer acá cultivos con eso. Por eso fue traído. Es simbólico eso y es una forma de mostrar que nosotros, organizados, podemos de nuevo conquistar la tierra. Allá afuera, ellos no quieren eso. Ellos quieren que usted compre un alimento de mala calidad, transformado y desvitalizado por la industria de alimentos. La industria de alimentos que no produce calidad, no produce vida. La industria de alimentos agarra un alimento como matéria prima del campesino y dice que ella produce alimento. Que ella tiene el poder. Nosotros tenemos que decir, nadie hace un alimento natural, solamente una familia, la familia campesina. Y México tiene una historia muy linda. Esa historia espiritual que habló el profesor Godínez. Esa historia es de una belleza fantástica. ¿Por qué? Porque es el alimento natural. Nosotros cuando hablamos, vamos al supermercado, nosotros no nos damos cuenta. Yo voy a un supermercado en Buenos Aires, una ciudad gigantesca. Voy a un supermercado en San Pablo, que es una ciudad gigantesca. Voy a San Francisco y yo tengo siempre los mismos productos. Y acá, en este país, si usted va, anda, camina para el país, los quelites, los alimentos, la diversidad que ustedes tienen en Guarraga, usted se queda así, me dice así, tengo vergüenza como agrónomo, porque eso es gigantesco. Esa es cultura. El campesino produce una alimentación cultural. Y esa alimentación cultural nos da una serie de valores. Valores de espiritualidad. Y nosotros tenemos que entender eso. Por eso es que resistir sobre la tierra tendría que ser no una actividad para proteger el campesino. Tenía que ser una responsabilidad de todos para que nosotros tengamos una calidad de vida mejor, una integración con el medio ambiente, una integración espiritual con aquello que comemos, porque aquello que comemos sale de la tierra y sale con el sudor de un campesino. Yo costumo decir, el sol se transforma en alimentos. Los aztecas decían, ¿qué es el oro? Cuando se preguntaba a un azteca antiguo, y el azteca decía, el oro es el sudor del sol. Cuando el sol suda, se transforma en oro. Y aparecen pepitas en la tierra. Hay una otra pepita del sudor del sol. Quien lo transforma son campesinos. Y estos campesinos lo transforman en el alimento. Y eso tiene más valor que el oro. Que el oro en forma de aeropuerto. Que el oro en forma de casetas de... De cobro de peaje de autovías, o autobahn, o rodovías, o rutas, o puertos, o fábricas. Si nosotros no hacemos la resistencia, la humanidad va a sufrir mucho. La resistencia está acá. Es el país que más tradición campesina hay en el mundo. Nosotros en las escuelas, en las academias, a veces nos perdemos tiempo discutiendo la revolución rusa. O las otras revoluciones. La primera gran revolución donde los campesinos fueron al poder, era la revolución mexicana. Y eso tiene un valor gigantesco para se estudiar, para se comprender. Y comprendiendo eso, vamos a entender todas las transformaciones. Lo que pasa hoy es que, entre capital y trabajo, hay una pérdida de valor del trabajo tan grande, tan grande, que el capital está casi absoluto. Pero nosotros aún tenemos la esperanza. La esperanza de que si la crisis internacional aumenta, el mundo no tiene como se alimentar de las grandes plantaciones de Brasil, o de Argentina, o de México, o de Estados Unidos. La crisis va a ser gigantesca. Y solamente una persona puede producir alimentos, transformar el sol sin los insumos de la gran industria. Y ese es el campesino. Por eso trajimos estas semillas. Estas semillas para que jovencitos con sus abuelas, sabiduría y fuerza de iniciativa, empiecen a hacer esta transición. Esto es muy importante. Ustedes entonces van a multiplicar una semilla. Y esas semillas simbólicas van a ser entonces una marca para retomar una relación entre trabajo, alimento, acción ultrasocial y transformación del sol. No en lágrimas, pero en sorrisos de niños. Eso es nuestro trabajo. Y es eso que trajimos acá. Gracias, gracias. Gracias, Sebastián. ¿Qué más podemos decir? Yo creo que aquí la idea, desde el año pasado en el que ustedes se tomaron la molestia de llegar, que su palabra es muy importante. Porque ustedes tienen la posibilidad de llegar a otros espacios, a otros sectores, donde pueden compartir las problemáticas que tenemos en cada lugar donde han visitado, porque seguramente no somos los únicos. De eso estamos seguros. Y tratamos precisamente en función de eso ser solidarios. Y dicen que la solidaridad precisamente es lo que vincula más a los seres humanos. La solidaridad es algo que no se puede romper de ninguna manera. Y creo que es algo que ustedes en este momento nos están mostrando. Y les agradecemos infinitamente que hagan esto. Porque son alternativas, son esperanzas que nos dan para no perder la fe en que esto se siga manteniendo. Nosotros, pues, ¿qué más podemos decirles? Como usted lo acaba de mencionar, los campesinos son imprescindibles para la vida de estas sociedades. Y queremos seguir manteniéndonos como tal, como campesinos. Porque creemos que eso es lo que está mayormente en función con la naturaleza. Agradecemos mucho que hagan este esfuerzo de venir, de platicar, de compartirnos. Y, pues, tengan por seguro que esas semillas seguirán dando frutos aquí. Y que esas semillas no solamente se van a sembrar en la tierra, también se van a sembrar en nuestra memoria, en nuestros corazones. Que esa semilla va a dar fruto de mucha lucha, de mucha rebeldía, de mucha resistencia y de mucha organización. Esos van a ser los mayores frutos que podamos cosechar de esas semillas que ahora nos traen, de esa palabra que ahora nos comparten. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Entonces, la tierra que estamos pisando, desde luego que tiene que ver con el patrimonio que nos dejaron nuestros abuelos. Y para nosotros, los que tenemos conciencia y ese compromiso de amarla y de que no nos las quiten, somos nosotros. Y gracias, compañero Piñeiro y compañeros que nos acompañan de otras comunidades. Gracias al compañero Ricardo Bando, que también nos está dando muestras de dignidad. Porque creo que ese es el sentido. Pareciera simbólico. ...de conciencia con respecto a lo que pasa aquí y con lo que pasa en otros lugares del país y del mundo. Queremos agradecerle también ahora esa solidaridad que nos muestran con mucho cariño, con mucho amor a los compañeros, a Sebastián, a esta gran mujer que la hemos visto por todos lados pregonando la lucha por la justicia. A los sindicatos también que han dado una batalla importante por el derecho de los trabajadores. Agradecerles infinitamente que hayan llegado hasta estas tierras. Pero nuestra forma más grande de agradecerles que estén aquí, es que el próximo año, si es que vienen, van a seguir viendo esto. Pero el próximo año, si es que vienen, seguiremos luchando por un mundo mejor. Sí. Aquí estaremos, Sebastián. A continuación, la compañera Mari de la comunidad de Acoescoma, que le hará entrega de un presente simbólico de nuestra lucha, el paliacate del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Guau! Gracias por traernos tanta sabiduría, tanta enseñanza. Con los años es la experiencia. Gracias, doctora, gracias. Opañero Sebastián, es un honor para mí. Gracias. La tierra no se vende, se ama y se defiende. La tierra no se vende, se ama y se defiende. Gracias. Gracias por ver el video.